Pone a disposición un taller infantil de lectura para los niños. Es totalmente gratuito y no hace falta ser socio. Así que invitamos a todos los chicos que se lleguen los viernes a ese taller literario. ¿En qué consiste? Cuénteme un poquito acerca del taller. Bueno, ahí se leen libros, luego se les pide opinión a los chicos, se hace un debate acerca de lo leído, los chicos apresan su opinión, bueno, fomentar la imaginación y el espíritu crítico acerca de la lectura por parte de los niños. Reiteramos el día y la hora. Los días viernes a las 18 horas en la Biblioteca Popular Mariano Mora. ¿Esto es para todos? Para todos los chicos, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, licenciado.